Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel, y él no soy yo Que coraje no soy, mi conciencia me dice Y siempre me recuerda, que mi único amor Desde ayer hasta hoy, has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad, que siempre has sido tú Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti